Buenas tardes, bienvenido a Apple Park. Vimos como Apple presentó los nuevos modelos del iPhone 16. Los iPhone 16 Plus, los Pro y Pro Max, además presentaron un nuevo modelo de Apple Watch Series 10, conmemorando el décimo Apple Watch, incluyendo el Ultra 2, como lo llamaron. También lanzaron los nuevos AirPods Generación 4, con nuevas funciones y un sonido más envolvente, con cancelación de ruido activo pasivo. Las cámaras de los iPhone 16 Plus, Pro y Pro Max explicadas. Apple ha reinventado la forma de hacer fotos con sus móviles. Más allá de este dato, como decimos, el gran protagonista del día ha sido el teléfono inteligente de la compañía de la manzana, que ha llegado acompañado de novedades que alcanzan a los Apple Watch y los AirPods. También sabemos más de Apple Intelligence, la ambiciosa apuesta de la firma por la inteligencia artificial. Los iPhone 16, el control de la cámara, está ubicado debajo del botón de encendido y puedes controlar varias funciones de la aplicación cámara presionándolo o deslizándolo. El control se encuentra al ras del marco del iPhone y brinda respuesta háptica. Al hacer clic en el control de la cámara, se inicia la aplicación cámara y, al mantenerlo presionado, comienza una grabación de video. También puedes usar el control de la cámara para acceder rápidamente al zoom y otras funciones a través de una nueva superposición en pantalla. El iPhone 16 Pro tiene una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el iPhone 16 Pro Max tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, la pantalla de iPhone más grande de la historia. Los bordes alrededor de la pantalla son los más delgados de cualquier dispositivo de Apple. El marco de titanio ahora presenta un nuevo acabado pulido y viene en una selección renovada de opciones de color. Un titanio negro más oscuro, un titanio blanco más brillante, un titanio natural y un nuevo titanio desierto. ¡Led el Promotion! ¡Negocen con él!